Sé que ya no importan las preguntas que fallé Cuando intente corregirme no estarás Sé que no te importa que no pueda respirar Si me ahogo sé que no me salvarás Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar Pero corres Échame de menos, no me falles esta vez Porque no sé si voy a volver Ya no dices nada Tengo ganas de gritar Sin querer estoy dejándote volar Es un poco tarde para remover la sangre Hace tiempo que olvidé cómo parar Tienes algo dentro, yo lo he visto brillar Pero corres Y corres Échame de menos No me falles esta vez Porque no sé si voy a volver Tienes algo dentro Si no paras de correr Voy a dejarte Y no voy a volver No voy a volver